Tras conocerse los primeros casos positivos de COVID-19 en la comunidad Yutpa, asentada en estribaciones de la Serranía del Parijá, más específicamente en el Resguardo Iroca, un grupo interdisciplinario y funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental y Dusakawi IPS hicieron una toma de muestras en los asentamientos Zarillas y Acachas. De acuerdo a los grupos etarios, la población se atendió de la siguiente manera. 25 niños mayores de 5 años, 50 muestras en personas entre 5 a 14 años, 48 entre 15 y 44 y 80 muestras en edades comprendidas entre 45 y 64 años, mientras que una sola correspondió a un mayor de 65 años. Es de anotar que un bebé Yutpa de 6 meses fue uno de los contagiados por el virus. Pese a que duró varios días recluidos en una clínica Vidupar en días pasados, le dieron de alta luego superar la enfermedad. Los otros dos indígenas se encuentran asintomáticos y en aislamiento estricto en el asentamiento donde residen.